La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. La verdad que me tiene harto el tema de la interpelación. No solo esta, prácticamente todas las interpelaciones que se han hecho en los últimos 20 años, han sido simplemente una actitud política, un show mediático, un circo. Un circo donde cada uno quiere sacar un poco de rédito, siempre político. Como el Frente Amplio no encuentra motivos para oponerse, y se acuerdan de vez en cuando que son oposición, bueno, tira estos manotazos de ahogado, como el que tiraron ahora, hoy, interpelando a la ministra Arbeleche y el ministro Salinas, de Economía y Salud, respectivamente. Además, tienen tan poca cabeza, inteligencia, capacidad, que permiten que el miembro interpelante sea el impresentable de Olesker. Porque, la verdad, Olesker es impresentable. Uno lo mira, ya lo mira nada más con su aspecto y lo rechaza. Ya no es creíble, ya es un economista que anduvo en el Ministerio de Salud Pública, en el MIDE, por todos lados, anda vuelta y nunca el Frente Amplio le dijo, tome, acá están, está el Ministerio de Economía, hágase cargo. Porque es impresentable, la verdad. Entonces, hacer una interpelación, tirada de los pelos, buscando réditos políticos y poner a Olesker, es un partido de fútbol que Salinas a la cancha perdiendo 3 a 0. Y perdió 3 a 0. Se veía venir, se veía venir. Porque Salinas lo dio vuelta como una media. Y la Ministra de Economía, igual. ¿Por qué? Porque están preparados. Porque además Salinas, al frente del Ministerio de Salud, es la revelación. Es el que tiene la preferencia más marcada por la gente en las encuestas, más del 70%. Y porque además hizo bien las cosas. Y además tuvo personalidad, tiene conocimiento, es médico, se metió en cuerpo y alma en esto. Y la gente, el ciudadano común de cualquier partido político, que no sea un radical, un tarado de eso, que si son de izquierda todo lo demás está mal, o si son de derecha todo lo demás está mal, si no son radicales, si tienen dos dedos de frente, o simplemente si no son focas de derecha o de izquierda, que solo aplauden y aplauden porque ellos están acomodados, entonces salen todos juntos a aplaudir y en las redes sociales se arroban con los líderes para que vean, mirá yo qué macho que soy, como digo que Bonica es un pelotudo. Y lo viven diciendo, a mí no me entran ni las balas, no me interesa, la verdad no me interesa. Pero en este caso una interpelación al santo pedo, pero al santo pedo. Las interpelaciones en el Parlamento deberían tener otras condiciones para hacerlas, no que cualquier mono llegue y diga voy a interpelar al ministro y con tres votos consiguen una interpelación, el ministro tenía que ir al Parlamento a contestar 76 preguntas, que no dejan nada, porque no dejan nada. Y después vienen las conferencias de prensa. Bien, hace la conferencia de prensa el ministro, los dos ministros, y son ganadores, brillantes, les contestamos toda la pregunta, les dijimos tal cosa, la ministra dice que la economía, el 2 con 1 y el 3 con 7 y el 4 con 8, mientras la gente se sigue cagando de hambre. Y ellos están haciendo show mediático ante las cámaras de televisión, como si fueran actores de Hollywood, que presentan el lanzamiento de una película, y después viene Olesker y dice que le ganó porque la ministra no gastó lo que tenía que gastar, ahorró y no gastó la plata que tenía que gastar. Mirá, acá las cosas muy simples y claras, no puede haber alguien que te da sentido común, no se case con nadie, se declara independiente, como lo hago yo, no hay dos opiniones, hay una sola, en este tema, la única duda que a mí me queda, y no en la interpelación, porque no voy a hablar de la interpelación que fue un show, es que las vacunas llegaron tarde. ¿Por qué? Porque el gobierno se confió en lo que firmó el 12 de octubre cuando hizo la conferencia de prensa, se jugó a que el COVAX le iban a llevar las vacunas los primeros días de enero. Y lo dijo Álvaro Delgado el 12 de octubre en conferencia de prensa, comprábamos dos millones y medio de vacunas, y en los primeros días de enero, está en nuestra pedaña y empieza la vacunación. Y la vacunación empezó dos meses y ocho, diez días más tarde de lo que anunció Álvaro Delgado. ¿Por qué? Porque fracasó, esa gestión fracasó rotundamente. Recién hace un mes y medio llegaron las primeras vacunas del convenio del COVAX. ¿Tiene la culpa el presidente Delgado, el gobierno? Y no, firmaron, convencidos que eso iba a ser así, no fue. Bien, corrigieron. Cuando fueron a corregir, lograron que haya vacunas para todos los uruguayos que se quieran vacunar. ¿Qué pasó? Perdimos dos meses y diez días. Si uno se pone exquisito, si uno se pone a Elearfino, si quiero hacer oposición, si quiero darle un palo al Luisito y todo lo que quiera, digo, bien, si hubiéramos tenido dos meses y medio antes de empezar la vacunación, seguro que el alcalde de ABT no se hubiera muerto porque estaba vacunado, y son sol y no sé, y si quiero hacer un show, lo hago. Si me pongo tendencioso, lo hago. Acá lo cierto es que se actuó correctamente bien. Las vacunas llegaron, las vacunas están, llegaron bien, se vacunó todo el que se quiere vacunar, la vacunación ha sido excelente porque en este pequeño país que se haya podido vacunar 70 y 80 mil personas por día, como hubo en algunos días, y que en aproximadamente 40 días haya 2 millones de uruguayos vacunados con las dos dosis y los 14 días, es un récord mundial, ¿está? Y digno de aplaudir. Ahora, ¿qué hicieron? Cumplieron con su deber. Bárbaro. A mí me molesta, sobremanera, me calienta, es que como me den una patada en el culo, es que me digan cada vez que uno dice, no, porque fíjate que pudo haber venido dos meses antes la vacuna, cosa que es sentido común, y es verdad, es absolutamente cierto, entonces sale toda la foca de derecha a defender, como si uno estuviera atacando y dando un palo en la cabeza a Luisito, y te dice, imaginate si tú fueras Mujica el presidente, imaginate si el Sendik fuera el Ministerio de Salud Pública, entonces déjense de joder, miren para adelante y no miren cosas, dejen los odios para otro momento, ódiense ustedes mismos mirándose al espejo, pero dejen de joder, de odios, de grietas, de divisiones, de radicalismo, que lo único que hacen es joder al que menos tiene en nuestro país, es así, es así, no hay otra, no hay otra forma de pensar, sin duda, es así. Gate, Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz, nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país, consúltanos, te asesoramos sin costo, email gateuruguay arroba gmail punto com, whatsapp 099 48 73 24, Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Por una de las cosas que quieren eliminar del Código Penal, el delito de abuso de funciones, es por esto que acaba de pasar, y ahora van a acelerar. La Suprema Corte de Justicia resuelve en última instancia mantener la condena a el señor Fernando Caloya, el contador Caloya, que era el presidente del BROW, del Banco República, y que otorgaran los avales de 15 millones de dólares a la empresa Cosmo, que no existía, que tenía un avión que estaba fundida, le dio un aval para la compra de los aviones de Pluna, en el famoso remate, donde aquel galleguito vino y levantó la mano y compró en 108 millones de dólares los aviones de Pluna, vendido al caballero de la derecha. Eso fue una farsa, fue una estafa, donde le echamos la culpa a Caloya, a Fernando Lorenzo, que presionó a Caloya, que era el ministro de Economía, presionó a Caloya para que otorgue el aval, después Lorenzo dijo que no, fue Caloya que lo llamó él, porque le dieron la orden de que el aval tenía que salir, en fin, toda esa mugre que hacen los políticos con la plata nuestra, porque si fuera con la plata de ella no dan aval ninguno, a nadie le van a dar ninguno, si van a tener que poner la casa de ellos de aval, no la ponen, pero la plata nuestra la ponemos, no pasa nada y chao, y permitimos que haya una farsa. Lo que hizo el galleguito ese, comprando los aviones, es una de las estafas más grandes y ridículas que he visto en mi vida, pero ahora le voy a decir el único responsable que hay, porque hay un solo responsable, no es Caloya, no es Fernando Lorenzo, no es el caballero de la derecha, no es López Mena, no es el único responsable de la estafa, de los aviones, del remate de los aviones, se llama José Pepe Mujica, ese fue el único responsable que se tomó un avión el día anterior al remate, se fue a la mierda para no estar acá y se produjo la estafa, que él planeó, que él habló con López Mena, que él habló con Caloya, que él habló con Lorenzo, que él orquestó todo eso para tratar de salvar la petiza en la cagada que se habían mandado con Pluna en traer a aquel campeán y toda la tribu y salir el cara de piedra de Astori a decir lo que empieza bien termina bien y no sé qué anda, te tenía que ir del país y es senador de la república cara de piedra este, sigue cobrando este carcamán, pero déjate de joder, nosotros somos únicos, somos los giles de la película, parece que estamos orgullosos de ser los giles de la película, ahora, bueno, la Suprema Corte de Justicia condenó definitivamente a Caloya por el delito de abuso de funciones y lo inhibe de participar en política durante dos años y ahora van a salir Astori a decir de nuevo que Caloya es un fenómeno, que agarró el banco fundido, lo levantó y lo sacó y todo, son, ¿sabéis qué son estos? son fuegos artificiales de la política, esos son. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? Atreverte a soñar. Para todo eso, tenés CACSOI, tu cooperativa de ahorro y crédito, más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos, CACSOI, siempre de tu lado. Sin embargo, este es el país del no pasa nada, acá no pasa nada, nunca pasa nada, anda caminando por la calle Lorenzo, Caloya, el Pepe Mujica, López Mena, Sendik, caminan por la calle, andan todos caminando, no pasa nada, no pasa nada. El otro que no me acuerdo el nombre de aquel que estaba en Alur, en Alur, que desapareció, que era senador, se fue, era el suplente de Sendik y todo, que el abuso de funciones que hizo con los gastos de representación, los viáticos, los gastos al pedo, las contrataciones al pedo, millones y millones de pesos que gastó, y el fiscal Luis Pacheco dijo que sí, que abusó, que gastó mal, que gastó un platal, que hay visos de delitos, pero como que Alur no es una organización gubernamental, no puede procesarlo. Entonces, ¿cómo? Pero si Alur es de más de la mitad del Estado, es de ANCAP, pero no es un organismo público, entonces no lo puede procesar, entonces anda por la calle caminando, como si nada, hemos tenido que soportar que Sendik, en lugar de hacer un pozo, meterse adentro y no aparecer nunca más, salga a la televisión a criticar y dar órdenes y explicaciones dictando cátedra de cátedra de moral. Estamos todos locos, la verdad, y los uruguayos no reaccionamos, pero no podemos reaccionar, ¿qué vamos a reaccionar? ¿Qué va a decir la gente que está correteando atrás de pagar un alquiler? Que no puede llegar al alquiler y si llega al alquiler no sabe después cómo va a ser para comer todo el mes o cómo pagar la luz, que es la energía más cara del mundo o pagar el agua, ¿cómo hacen los comerciantes para pagar el agua? Vos alquilás un localcito de mierda de 15 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, en 8 de octubre o en Avenida Italia o donde quieras en Paso Molino y entrás y ya te encajan la tarifa comercial y pagás tres palos sin abrir la canilla de agua, pagás tres palos por mes. ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo no hagas nada, no inviertas nada, no te juegues a nada, lo mejor es ir al Mides y presentarte así te dan 12 palos o 15 palos por mes en una tarjeta para que vayas al almacén y Juan Pueblo te paga la comida. Somos los giles de la película, sin duda, sin duda que son el alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos, lo rico viene con Mimos, es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes, un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir, elaborado con ingredientes naturales de calidad seleccionada asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota dale Mimos, pedilo por nuestro WhatsApp 096 770 011 porque lo rico lo rico viene con Mimos. Y lo último por la noche de hoy que le voy a hablar, le voy a comentar, no sé si van a estar de acuerdo o no, yo creo que va a haber una gran mayoría de personas que están de acuerdo, sobre todo la gente que votó la coalición multicolor porque estaba totalmente convencida en primer lugar que querían sacar el Frente Amplio del gobierno después de 15 años y no ver los resultados prometidos, ¿no? Pero en segundo lugar yo sé que hay mucha pero mucha gente que esperaba de este gobierno muchas cosas pero esencialmente una, una, lo que prometieron, lo que hablaban, lo que decían, lo que amenazaban, que manden en Cana a un pueblo de gente del Frente Amplio que había hecho las cosas mal delictivamente y habían integrado una verdadera asociación para delinquir, todos están esperando las famosas auditorías para mandar en Cana a la gente que hizo y que tiene responsabilidad de la entelarena de la regasificadora de Pluna, de Pluna, que hay una denuncia allá adentro de Pluna, ¿no? De Pluna todavía sí, la denuncia de Pluna. Sin embargo, acá no pasa nada. ¿Será verdad que hay un pacto entre los blancos y los Frente Amplio de no agresión? Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Ahora, en Paso Molino, Tiago Electricidad, con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, presupuestos sin cargo al 097-105-307 o al 2-304-1929. Estamos en Bolognese 93 entre Santa Lucía y San Quintín. Los esperamos. Sin duda, estimados amigos, que tiene que haber un pacto. Yo presumo que hay un pacto de no agresión y después que se vaya este gobierno y se vuelve el Frente Amplio, el Frente Amplio no va a hacer nada contra este gobierno porque son las mismas porquerías. A ver, digamos las cosas como son. A mí me importa tres carajos. Son la misma porquería. Sí son los mismos de siempre. Si hablamos de Luisito que es joven que tiene 47 años, hace 25 años que está sentado en el Parlamento. ¿25? ¿Geber 34? ¿Cuántos años hace que está Astori sentado en el Parlamento? O siendo ministro de Economía o siendo vicepresidente de la República. ¿Cuánto hace? ¿De qué viven? Viven de ser políticos. Y ahí está el gran error de concepto. Ahí está. El querer que ser político es un trabajo como dijo el presidente de la República. Porque cada vez que le decían usted no trabajó nunca o a Mujica le decían usted no trabajó en su puta vida. Ya sé, ahora aparece la foca de derecha diciendo pero Mujica robó y Luisito no robó. A ver, acá el tema es muy simple. o sacan el Uruguay adelante o terminan con la joda o ahorran y cuidan el dinero para utilizarlo en lo que hace falta o no hablamos más. No hablamos más del tema. ¿Qué mierda vamos a seguir hablando si después van y lo votan? Ustedes lo votan. Ustedes, sí, ustedes. Van y lo votan. Y todavía después me dicen yo voto al menos malo. Qué triste, ¿no? Qué triste tener que decir yo voto al menos malo y no decir yo voto a este porque es bueno, porque estoy absolutamente seguro que es honesto, que está bien intencionado, que sea preparado para la gestión. Quiero sacar de ahí la gente que no ha hecho nada, que tuvo la oportunidad de hacerlo porque estuvo ahí 5, 10, 15, 20, 30, 35 años y no ha hecho nada y el país está cada vez peor y cada vez hay más pobrerío y cada vez hay gente más desocupada y cada vez se entran más comerciantes y cada vez y cada vez y cada vez cada vez peor. La mañana, chao. La verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber La verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de La verdad y la justicia será hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias de la milanesa